Comenzamos hablando de los abridores del juego 2 de la serie divisional de la Liga Nacional Dodgers contra San Diego, Mets contra Phillies Vamos a comenzar hablando de los abridores del juego 2 entre los Mets y los Phillies de Filadelfia Luis Severino se va a enfrentar a Sánchez, a Christopher Sánchez, un duelo de dominicanos Luis Severino lo que va de esta campaña 2024 tiene marca de 11-7 con efectividad de 3-91 Y Christopher Sánchez tiene marca de 11-9 con efectividad de 3-32 Equipo de los Mets de Nueva York terminaron remontando en el partido de ayer, en la octava entrada Seth Wheeler, el abridor de los Phillies, tiró un juegazo Y Jeff Hotman, uno de sus mejores relevos, terminó votando el juego de manera trágica Equipo de los Mets solamente permitieron una carrera, dos carreras perdón En la primera que fue el home run solitario de Kyle Scherber ante Kodai Senga Que lo hizo muy bien en su regreso Ahorita les digo cuánto tiró Kodai Senga Él tiró para dos entradas, un hit, una carrera que fue el home run Un hace por bola con tres ponches Obviamente no esperaban los Mets aquí aventarlos de una vez porque acaba de regresar de lesión Y Peterson que sigue muy bien en lo que va de esta post temporada Phil Mayton y Stanek junto con Garrett vinieron aquí en relevo Equipo de los Mets se lleva en el juego 1 Y Los Ángeles Dodgers contra equipo de San Diego Padres En el juego 2, Hugh Darvish, el japonés, marca de 7 y 3 con efectividad de 3.31 Ante Jeff Flaherty, marca de 3 y 7 con efectividad de 3.17 Fue un tremendo partidazo el día de ayer Equipo de los Dodgers terminan ganando 7 a 5 Ryan Brazier se da la victoria Morejón la derrota Y Blake Treinen con el salvamento Equipo de los Dodgers tienen la oportunidad de ponerse 2 a 0 Y llegar a San Diego con ventaja Y tratar de liquidar esta serie Equipo de San Diego pues tampoco los puedes descartar Porque son capaces que te remontan Ustedes díganme quién se lleva los partidos Los Mets, Filadelfia O se lo lleva San Diego o Los Ángeles Dodgers Vamos a hablar ahora de algunas noticias MLB El día de ayer en Insider Cat Law Terminó mencionando que Voxel Walter El que fue el manager hace un año de equipo de los Mets de Nueva York Aparentemente es una opción realista Para el equipo de los chicos White Sox Ya lo habíamos comentado anteriormente Que al dueño y al propio Chris Gertz No les gusta a Brady Sizemore como manager A pesar de que los peloteros están pidiendo que se quedara Ellos dicen no, los que mandan aquí somos nosotros Y vamos a buscar a otro manager De momento no han salido muchos nombres Solamente el de Voxel Walter Aunque se espera que las próximas ¿Qué serán? Próximas semanas Empiecen a sonar muchos nombres ¿Van a contratar a alguien así de rápido? Pues no lo sé Yo creo que deberían de contratarlo de manera rápida No creo que debería tardarse aquí años Entiendo que Voxel Walter es un manager experimentado Que tiene más experiencia que otros que están sonando Aunque no sé si sea la opción correcta Para este equipo de los chicos White Sox Obviamente no le van a pedir a Show Walter Que gane la CD mundial Como se lo pidieron en los Mets Pero no lo sé A mí no me convence Yo si fuera fan de los White Sox Tendría mis dudas con ese señor Equipo de los Angels Al parecer están buscando competir en el 2025 Y esperan que su nómina aumente Según información del dueño Arte Romero Algo que tiene muchísimo sentido Porque hace algunos días Y lo comentamos en el canal Perry Midnation El gente general de este equipo Se comparó con Arizona Se comparó con Kansas City Diciendo que esos equipos Habían tenido años muy malos Pero hicieron bien las cosas Y lograron competir Ahorita los reales en playoffs Los D-Bucks se metieron al C mundial Entonces lo que dicen estos señores Es que esperan hacer lo mismo Lo comentamos en ese video Y no me voy a meter a profundidad Tienen un equipo joven Tienen piezas muy interesantes Es cuestión de que sepan fichar Porque han tenido problemas En los últimos años De que no saben fichar Les salen muy mal las firmas Y nada más es cuestión de eso O sea los reales de Kansas City Ficharon muy bien Y miren nada más en donde están Ahorita están en la serie divisional Ya veremos si le ganan a los Yankees Pero llegaron a la serie divisional Algo sumamente increíble Porque muchos fanáticos No creían que los reales Se iban a meter a los playoffs Yo creo que si pueden hacer Algo similar los Angels Y ya que andamos hablando aquí De nóminas Tengo una gran noticia Para los fanáticos De los atléticos de Sacramento Información del gente general David Force Dice que este equipo Tienen pues todo Para aumentar la nómina De la próxima campaña Ahorita según información De Roster Resource Equipo de los atléticos Tienen una nómina De 63 millones Que la verdad es que eso Se lo gastan Andrew Friedman Y los Dodgers En una sentada En un restaurante de lujo Pero esperan Que puedan aumentar La nómina Obviamente Tienen que retener gente Según aquí Lo que han mencionado Podrían ser Entre arbitraje salarial Un total de 13.8 Que también se lo gasta Andrew Friedman Y los Dodgers En una sentada Entre un total De 5 peloteros Obviamente Brent Rooker Mason Miller Entre otros Y bueno Pues tienen una base También bastante sólida Veremos qué tipo de refuerzos Busca este equipo Porque Pues te puedes reforzar Pero Vamos a ver De qué calibre Son tus refuerzos Esa es la duda Que yo tengo Yo no espero Una gran agencia libre De los atléticos O sea Me refiero a que vayan aquí Por un piralón O sea Tampoco creo que va a pasar Algo así Pero ya veremos A quién terminan Este fichando Lo que dijo Matt Consey En cuanto al potencial De perder Esas cosas están fuera De mi control En este momento Y luego Forge dijo Absolutamente Merece ser considerado Por cualquier persona Que tenga una apertura Gerencial Pero escucha Bajo contrato Aquí Y quiere estar aquí Y no hay nadie Que prefiera tener Manejando En este equipo Refiriéndose a que Él tiene Pues toda la confianza En Matt Consey Y está feliz con él Porque también Este Pues está el tema Del contrato Vas a gente libre Cuando se termine La campaña La campaña 2025 Malas noticias Para el equipo Los Ángeles Dodgers Ya de manera oficial Con la información Del insider Fabián Ardaya Clayton Kershaw No regresa Para los Playoffs 2024 No se recuperó Después de esa lesión En su dedo En su dedo Gordo del pie Ha venido Empeorando Dicen que va a necesitar Una cirugía Para abordar Los espolones Los espolones Ocios Y bueno Kershaw Por supuesto Que está Que se lo lleva Él quería regresar Él quería tratar De ayudar A los Ángeles Dodgers A ganar La sede mundial Pero pues no va a poder Y veremos Si no se retira Terminando la campaña La verdad es que Fue una campaña Bastante complicada Para Clayton Kershaw En el tema De lesiones Ahorita les doy Los números De este señor En esta campaña 2024 Tiró Un total De 7 partidos O sea nada más 7 juegos Con efectividad De 4.50 30 entradas 24 ponches Y una whip De 1.50 Las lesiones Le pegaron durísimo A este veterano De Los Ángeles Dodgers Hablemos ahora De la nómina De los Rays De Tampa Bay El gente general De este equipo Eric Nerdy Terminó hablando Sobre qué es lo que Va a hacer este equipo Dice que Decidió ser vendedor Para limpiar un poco La nómina Y tener flexibilidad Porque le preguntaron Por qué había salido De Arrozarena De Paredes Por qué salió De Glassnow De Margot Entre otros Y él dice Que era para limpiar Un poco la nómina Y tener un poco De flexibilidad En esa nómina Y tratar de buscar Refuerzos En algo que se quiere Enfocar Si o si Los Rays de Tampa En el Catcher No están como que felices Con los catchers Que tienen Tienen ahí A Pinto René Pinto Ben Robert Ex Yankee Aunque tienen un prospecto Bastante interesante Que esperan Que pueda ser La solución A corto plazo Pero más que nada En el 26 Es por eso Que podrían estar Interesados En un catcher Veterano De agencia libre Tipo Elias Díaz O Caliga Xioca Ya veremos En qué invierte Este equipo De los Rays De Tampa Bay Que yo no creo Que vayan a hacer Aquí una agencia libre Sumamente sólida Hablemos ahora De los cardenales De San Luis Qué es lo que podrían Hacer los cardenales Se espera Que refuercen En la rotación Shane Bloom Pues ahora estaría Asumiendo El papel De John Musliak Y sabemos Que Bloom Es un tipo Que viene a reconstruir A los cardenales Que viene a bajar La nómina Que viene a meterle Más a las fincas Es por eso Que las opciones Que han vinculado Para la rotación De los cardenales Pues son opciones Que no son nada Aquí espectaculares No ha sonado Un Snell Un Mastrid Un este Luis Severino O sea han sonado Gente como Ahí les va Está sonando ahorita José Ureña Martín Pérez O Michael Lorenzen Que por supuesto No son mejores Que Corby Barnes Matt Fried Rocky Sasaki Entre otros Lo cual a mí no me sorprende Cuando Shane Bloom Se reforzaba La rotación En Boston Se reforzaba Con gente como James Paxton Un Corey Cluber En decadencia Michael Waka Que fue el único Que funcionó Y lo dejó ir Garry Richards Martín Pérez Esos eran los refuerzos De Bloom En Boston Para la rotación Y se espera Que haga lo mismo En los cardenales Que apueste Por gente barata Veterana Y si les funciona Lo más seguro Es que los deje ir Por lo pronto Son opciones Que están sonando Martín Pérez José Ureña Y Michael Lorenzen Yo si tuviera Que elegir Alguno de los tres Pues me quedo Con Michael Lorenzen Pero sinceramente Yo iría por alguien más También se espera Que se quede El señor Este Cal Gibson Y todavía están En duda Si se va a quedar Lance Neen Más aparte Tienen gente Como Miles Micolas Steven Mads Andrew Palante Eric Feedy Que ni me sorprendería Que lo cambie de volumen Entre otros Este jóvenes Que tienen ahí Los cardenales De San Luis Y ya para cerrar El video de hoy Hablemos de los Yankees De Nueva York Terminaron pegándole Primero A los Reales De Kansas City Un partido sumamente bueno Lou Weaver Tirando como un tremendo Closer Y Juan Soto Terminó dándole Una entrevista Al insider John Morosim En TNT Sports Juan Soto Es fiel creyente De que este grupo De peloteos De los Yankees Lo tienen todo Para coronarse En la sede mundial 2024 Que no ganan Desde el 2009 Esto es lo que dijo Juan Soto Hay mucha energía Y buenas vibras aquí Me siento estupendo Ahora mismo Tenemos un buen equipo Buenos jugadores Y lo más importante La energía Es sorprendente Entonces Creo que lo tenemos todo Para ser campeones De la sede mundial Es lo que dijo Soto Después de pegarle A los Reales En el juego 1 Tuvo un buen debut Cinco turnos Conectó un doblete Dos hits Y no logró Anotar carrera De impulsar Pero pues lo hizo bien Ya veremos Si este es el año Bueno para los Yankees De Nueva York De conseguir la sede mundial No les puedo asegurar Nada pues porque No tengo aquí Una bola de cristal Si la tuviera Pues ya había apostado Por los Yankees Y nada más Estaría esperando Que se terminara La campaña Para cobrar La millonada Y irme de vacaciones A Hawái O a Miami Pues mala suerte No tengo aquí La bola de cristal Y ya veremos Como les va En esta serie Contra los Reales Que por lo pronto Los Yankees Inician con el pie derecho Pegándole a Kansas City Ganando por una carrera Y bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto